El objetivo es presentar los nuevos servicios que está ofreciendo GigaRed y también las mejoras de la red, o sea, el anillo de fibra óptica que estamos realizando y el aumento de la capacidad también de nuestra red de transmisión. ¿Cómo, si se puede, ya nos acercamos a fin de año, un balance de este 2012 en GigaRed? Bueno, el balance es muy positivo. Hemos tenido muchos nuevos clientes y estamos desarrollando nuevos proyectos y realizando estas presentaciones para justamente acercarnos más con el sector de gobierno y el sector de empresas. ¿Cuáles son aquellos objetivos, los proyectos más próximos que tiene la empresa GigaRed? Bueno, nuestros proyectos más que estamos prontos a desarrollar es nuestros nuevos servicios de telefonía para empresas, nuestro servicio de servidores virtuales, donde las empresas van a poder almacenar su información en forma rápida y eficiente. Y bueno, estamos desarrollando también muchos nuevos proyectos que los iremos comentando a la medida que lo vayamos largando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!